Tras el último informe emitido por el IDEAM en conjunto con otras instancias del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, dieron a conocer que una onda tropical ubicada en el Atlántico Tropical Central se desplaza al occidente con una velocidad de 10 a 15 nudos. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, el sistema continúa mostrando signos de organización y es probable que se convierta en depresión tropical en los próximos dos o tres días. La proyección más reciente indica que la probabilidad de formación ciclónica aumentó al 70% dentro de las 48 horas y al 90% para los próximos cinco días. El IDEAM continúa con el monitoreo de la temporada de huracanes del año 2022. En este momento continúa transitando una onda tropical al este de las Antillas Menores. Está acompañada de una amplia capa de nubosidad y de precipitaciones. El Centro Nacional de Huracanes mantiene el monitoreo especial sobre este sistema. Se espera que transite hacia el oeste, noroeste en las próximas horas y en los próximos días. En atención a la cercanía de ese sistema al territorio nacional, el IDEAM recomienda al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos tomar las medidas preventivas, dado que se espera que hacia el día jueves en la tarde, el día de mañana, se incrementen las precipitaciones en el centro y norte de la región Caribe. Son previstas lluvias desde el día jueves en la tarde, el día viernes e incluso el sábado. Según la información emitida por el IDEAM para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las lluvias más fuertes son previstas para el sábado, domingo e incluso el lunes. Para el domingo 25 se esperan las lluvias más fuertes al norte de Providencia y Santa Catalina. Por lo tanto, es importante que la comunidad esté atenta durante las próximas horas a los comunicados e información emitida por el IDEAM y las demás autoridades locales y municipales de emergencia.